Hola chicos y chicas de youtube, como están todos? Espero que estén super bien, mi nombre es Mario José y en el video de hoy pues voy a grabar mi rutina de fin de semana Y mi rutina diaria empieza cuando me despierto, pero yo no iba a grabar cuando me despierto porque yo me levanto toda zombie Entonces yo no iba a hacer como que, ay como que, que bonito día, yo no, así que mejor empecé desde que me fui a bañar y milagro que no cante porque yo, Dios mío santo Yo aparezco en un concierto de la Club Media Festival Y pues aquí yo me estoy bañando ya que desde aquí comienza mi rutina diaria y después de que salgo del baño yo voy y me peino Pues obvio me pongo mi camiseta, mi ropa interior y mi pantalón, pero no me la podía poner enfrente de ustedes porque ya saben, osea como voy a subir un video yo haciendo eso No puede ser así, entonces decidí solo grabar cuando me fui a bañar y cuando me peiné No, no tipo me empiezo, pero no me peino y pues yo me hago los colochos porque ya está perdiendo los colochos mi pelo para que no los pierda más de lo normal pues entonces por eso me lo estoy haciendo así con el dedo me hecha gelatina y me hago el colocho cuando termino de peinarme pues yo voy me pongo los calcetines y después me pongo los tenis a lo cual me los amarro después que termino de ponerme mis zapatos voy y me voy a echar loción en los brazos en la camiseta, en el cuello, detrás de las orejas y hasta en el pelo y pues bueno termino de echarme la loción yo ya estoy lista porque hice todo lo que tenía que hacer y bueno este es el final del video espero que les haya gustado mucho que les den like y nos vemos en la próxima y recuerden que ya tengo Instagram aquí abajo les voy a poner mi usuario para que me sigan y nos vemos en el próximo video